Ni en sueños. En el palacio de la zarzuela los cambios han sido contundentes. La reina Leticia, 50 años, propicia que todo pase por sus manos, pues está decidida a no arriesgar el futuro de la princesa Leonor, 17 años, como futura heredera al trono. La monarca actual tuvo que superar numerosas pruebas porque era considerada una plebeia por la que no corría sangre real por sus venas. Sin embargo, por amor se enfrentó a una vida en la que prescindió de su pasión por el periodismo, profesión que ejercía en aquel momento, antes de convertirse en la novia oficial del rey Felipe, y de otras tantas que formaban parte de su vida cotidiana. Pero uno de los retos más intensos para la soberana fue entablar relaciones con los miembros de la familia real. Esto lo resolvió con paciencia y una vez que el rey Juan Carlos se vio envuelto en otra polémica, que tambaleó a la corona, fue el momento perfecto. Pues su abdicación significaba la llegada del rey Felipe y de la reina Leticia a Zarzuela para enmendar los errores que se habían cometido por años y así limpiar la imagen de la institución, que dentro de unos años estará en manos de la princesa Leonor. Es por ello que la reina Leticia tumbó las fichas del tablero e inició un nuevo juego. No quiere ni siquiera una sola imagen de la princesa Leonor con algún miembro de la casa real. De hecho, en la Catedral de Palma durante el acto de confirmación de la infanta Sofía, la madre del rey Felipe daba todo por una fotografía con sus nietas. Ese día la reina Sofía no pudo llevar a cabo su cometido, porque la reina Leticia se interpuso entre el fotógrafo y la emérita. Una vez más, se demostró las tensiones que existen entre la monarca y su suegra. Sin embargo, a pesar de lo que pudiera pensar la reina Leticia, la ex monarca, al parecer, está esperando las vacaciones en Marivent para lograr la fotografía de la princesa Leonor, su hermana Sofía y el resto de los nietos. ¡Suscríbete al canal!